Creo que por primera vez, y no es la primera vez, pero creo que por primera vez o una de las primeras veces sentí vergüenza de haber votado este gobierno. Y tiene que ver con que cuando se difundieron las imágenes de la policía de la provincia de Buenos Aires y de los integrantes de la gendarmería haciendo descender a los trabajadores y trabajadoras del transporte público para palparlos de armas. Pocas veces, me pareció muy impactante la imagen, me pareció un error grosero, no sé si lo cometió el gobierno nacional, porque había fuerzas federales, si lo cometió el teniente coronel Berni, si lo cometió su gobernador, Axel Kicillof, si lo cometió Martín Insaurralde, su jefe de gabinete, no sé quién dispone de esa decisión. Infiero que debe ser una cuestión más bien coordinada, pero una imagen triste, lamentable, no encuentro otro calificativo, era muy impactante, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, donde estaban ahí trabajadores y trabajadoras, que son las personas las cuales utilizan el transporte público en todos los lugares del mundo, más que nada también obviamente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, poniendo sus manos frente al chasis del colectivo para ser palpados de armas. Una imagen que uno relaciona básicamente, ¿con qué? Con la dictadura. Lo primero que te viene a la cabeza son esas imágenes en blanco y negro, cada vez que vos ves un documental de lo que ocurrió durante la dictadura y ves esa imagen. No la relacionás a priori con el sistema democrático. Seguramente debe haber alguna imagen durante la democracia, alguien me va a mandar ahora un video diciendo, ah, pasó esto en el 89, está claro. Y menos de un gobierno que se auto percibe a sí mismo como un gobierno nacional y popular, que debería defender los intereses básicamente de los trabajadores, de las trabajadoras, de las personas desocupadas, de los profesionales, de la clase media, de los estudiantes, ¿no? Cuando decimos nacional y popular, por lo menos, no como una frase, yo siempre repito esto, no como una frase vacía, porque las cosas a veces, las consignas de tan repetidas, a veces quedan vaciadas de contenido. Nacional por defender los intereses de la República Argentina y popular refiriéndose a las mayorías. Los intereses argentinos y de la mayoría de los argentinos. Eso es para mí ser nacional y popular. Bueno, un gobierno que se auto percibe a sí mismo, de veras sentí vergüenza. Es más, dudé, digo, hablo el lunes, no hablo el lunes. Hablo el lunes, no hablo el lunes. Bueno, terminé hablando. Quería comentarlo con ustedes, sin superioridad moral, sin sentirme mejor que nadie. Simplemente es una imagen muy impactante y además un gol en contra. Desde el punto de vista narrativo es un gol en contra. Un gol en contra. Porque ante un hipotético gobierno de derecha, ante un hipotético gobierno de derecha, que sabemos que viene con varias cuestiones, con una represión, van a reprimir duramente, van a reprimir duramente. Se viene con una reivindicación. Atención a la batalla que se va a dar, y nosotros estamos preparando algo sobre eso. Digo, nosotros, Valentina y el profe, para el próximo episodio de Siempre Soy Audiovisual, que estamos armando para el canal Red, que sale desde España. Se está preparando una reivindicación de los crímenes de la dictadura. Está la narrativa ahí dando vuelta. Victoria Villarroel, Bussi, en Tucumán, ¿no? Detrás de Milley y detrás de Patricia Bullrich, dos personas que aún hoy, siendo las 9 y 10 minutos del día de hoy, todavía no condenaron el atentado a Cristina. No condenaron el atentado a Cristina. Hoy, hasta el día de hoy. Y, si se verifica lo que dicen las encuestas, de la potencia electoral que podría tener tanto Milley como Patricia Bullrich, lo que viene por delante es probablemente una reivindicación de los crímenes de la dictadura. Claramente. Lo que no salió aquella vez, lo van a volver a intentar. Está escrito, ¿eh? Está escrito. Y no está escrito en agua. Viste que en agua se borra. Que lo dicen en agua se borra. Está escrito en mármol. Claramente están preparando esa narrativa. Pero, lo que no salió aquella vez, me estoy refiriendo al 2x1, que hubiese permitido la liberación masiva de represores. Lo que no salió aquella vez, quizás ahora sí salga. Con esta corte, dicho sea paso. Con esta conformación de la corte. Con esos dos hombres prestigiosos, como Rosencranti y Rosati, prestigiosos para los ojos de Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández articulaba la oposición al quinerismo, ¿no? Porque él dice, viste, yo soy quinerista. O sea, tuvo 10 años subiéndose arriba de un patrullero mediático señalando compañeros a Alberto Fernández. 10 años. Y como dice mi hijo, está en Google. Se meten en Google, pim, pim, y ahí se encuentra. En todas se anotó Alberto Fernández. O sea, en todas se anotó. Bien, si llegase a pasar eso, narrativamente, este gobierno que se autopercibe a sí mismo como nacional y popular, pierde una bandera. Porque el día que, si llegase a gobernar Burrich, o si llegase a gobernar este... La reta. La reta. Que hoy vamos a estar con ese tema, dicho sea de paso. Porque puede haber ruptura en el pro, ¿eh? ¿Hay que descartarlo? No. ¿La probabilidad es baja? Sí. ¿Hay que descartarlo? No. Pero si llegase a gobernar la derecha y decide agudizar el proceso y un día dice, bueno, vamos a bajar a todos los laburantes de los colectivos y vamos a palparlo de armas. Vos te quedaste sin una narrativa. O cuando la derecha salga a reprimir y digan ese eslogan, que a veces está repetido, está vacío de contenido, de el modelo no cierra sin represión. Bueno, cuando vos hiciste eso, bajaste a los trabajadores y trabajadoras de los colectivos, los pusiste contra el chasis, les hiciste abrir las piernas y los palpaste de armas, yo nunca vi una cosa así. Para mí es un retroceso. En algún momento, ¿viste cómo es? Nadie pide disculpas, nadie hace una evaluación política. A mí me resultó, lo digo sinceramente, a mí me resultó vergonzante. Vergonzante. Yo no voté en la provincia de Buenos Aires, claramente. Voto en Capital, pero si hubiese votado en la provincia de Buenos Aires, hubiese votado a Kicillof. Creo que Kicillof debería decir algo. Debería salir a explicar cómo un gobierno, porque él está de acuerdo con esa imagen. ¿Ustedes vieron las imágenes? ¿Las vieron? ¿Las vieron ustedes? Impactantes son. Realmente impactantes. Son simbólicas, no es que los cagaron a palo, ¿entendés? Y los llevaron a, viste, los detuvieron ilegalmente. De hecho, te das cuenta que en el fondo lo que están buscando es lo que se decía fulbito para la tribuna. Te marcó la agenda Burlitz. Bueno, las que conduce Burlitz. Es una imagen que vos te imaginás con Patricia Burlitz de presidenta o de gobernadora o de ministra de seguridad. Y la gran pregunta que es un poco lo que a mí me ordenó desde el principio del gobierno de Alberto Fernández. Si esto lo hubiese hecho Macri, ¿qué hubiésemos hecho? Porque yo dije, bueno, ¿cómo nos posicionamos frente a Alberto Fernández? Bueno, si esta medida la tomaba Macri, ¿la íbamos a apoyar o la íbamos a criticar? A ver, si Patricia Burlitz o Larreta o el que sea o Morales que mal no le debe caer este tipo de cosas teniendo en cuenta de los antecedentes. Hace esto. ¿Qué vamos a decir en ese hipotético gobierno? ¿Qué vamos a decir? Para mí es otra bandera que se baja. La bandera de no utilizar la fuerza de seguridad para una cuestión social profunda que tiene que ver con la violencia urbana, con lo que se llama popularmente como inseguridad. Y el otro tema no voy a hablarlo. No voy a hablarlo porque no quiero decir cosas que no quiero decir. A veces es bueno contar hasta uno hasta dos hasta diez hasta cien hasta mil y demás. Pero no quería dejar pasar por alto esa imagen. Es muy penosa es muy triste lo que ha sucedido con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y los responsables tienen nombre y apellido y los voy a decir acá me hago cargo soy yo el que lo dice. Kicillof Inza Orralde el teniente de coronel Sergio Berni. Tienen que explicar tienen que explicar una imagen vergonzosa y te quita una bandera como te quita una bandera haber aprobado el acuerdo con el fondo porque todos los diputados y diputadas del frente de todos no voy a dar nombres porque ustedes saben que aprobaron y le juntaron los votos para el acuerdo con el fondo cuando gobierne si llegase a gobernar ojalá que no pase Larreta o Burrich y demás y se aplique el acuerdo con el fondo ¿qué van a decir? Van a decir no el fondo monetario ajusta ¿con qué autoridad política puedo decir eso? Si vos votaste el acuerdo con el fondo estoy hablando de todos los diputados del frente de todos que apoyaron eso no voy a dar nombres por ahora igual la ley está pública que no son todos que no son todos por suerte hubo algunos que tuvieron la valentía para mí fue un gran gesto de adultez política para mi gusto el primero de adultez política que tuvo Máximo Kirchner al decir este es un límite este es un límite me parece un gran gesto lo valoro mucho lo valoro mucho ahí para mí se recibió de dirigente político de un dirigente político de estatura de tipo que tiene una convicción y la sostiene hasta el final renunciando al bloque para mí fue un gesto de enorme valentía que con el paso del tiempo va a ser entendido y reivindicado en ese momento le cayeron todos encima y todo yo lo banqué el primer momento y lo banco ahora y con el paso del tiempo te das cuenta que tenía razón ¿no? después seguramente de ahí para atrás habrá cometido otros errores y demás no importa pero en ese momento la verdad que tuvo un gesto de mucha de mucha valentía pero fondo monetario los gendarmes bajando gente de los bondi es un gobierno viste que es muy difícil de seguir sosteniendo que representa los intereses de las mayorías es muy difícil es muy difícil ni hablar de la política de ingresos ni hablar de la política de ingresos entonces formalmente se auto percibe como en Acampop pero después tiene actitudes que son muy difíciles de explicar muy difícil de explicar y en esta no tiene nada que ver Alberto Fernández o si no se capaz que la decisión esa la tomó Aníbal Fernández no creo pero bueno sería interesante que que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrezca algún tipo de explicación porque este tipo de cosas son las cosas que quedan ahí en un lugar viste y quedan en algún momento vuelven 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 en dos años tres años gobierna el macrismo que pasaría pregunto que pasaría si hacen eso van a salir a decir el modelo nos cierra sin represión esa voz no bueno claro van a decir el ajuste nos cierra sin represión están reprimiendo la derecha reprime y cuando te tocó gobernar a vos que hiciste frente a tu incapacidad de resolver un tema buscaste una salida punitivista a mi me dio te digo la verdad lo vi y lo vi pocas veces lo vi pocas veces porque no lo quería ver varias veces no es que me puse vista a profundizar lo vi pocas veces bueno me están pasando bastante data con respecto a ese tema casualmente gente de la justicia que escucha este bueno que dicen los muchachos no 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 voy a tratar de ordenar toda la data que me están enviando la verdad que gracias a todos los oyentes que mandan información algunos oyentes muy calificados cuando digo muy calificados son todos calificados pero que conocen del tema que estamos tratando me están haciendo referencia incluso a fallos nacionales y a fallos de comisión interamericana de derechos humanos con respecto al tema de los cacheos preventivos que digamos que son muy intimidatorios muy intimidatorios viejo más que te botas arriba al botni viste yendo a tu casa ¿entendés? volviendo a tu casa vas a ver a tu familia vas a ver a alguien o haces alguna diligencia ir a trabajar a tu diario te sube un milico y te dice bajá y te palpa de arma viejo ¿y dónde estamos? ¿no? ¿dónde estamos? y llegaste al laburo tarde porque eso debe tardar un buen rato sí vos decís que Rulo no está llegando Rulo lo cachearon claro Rulo lo cachea ¿no? claro eso que veo acá a dos cuadras bueno 9 y 20 minutos estamos acá esto es siempre soy a ver vamos a escuchar hay un quilombo tremendo en el pro que suerte hay olor a pólvora hay olor a pólvora yo voy a decir algo con cero información a veces yo tengo como corresponde no 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 a veces tengo un poco de información y la que no tengo a veces tengo un 30% de 70% lo invento ¿no? no se reía que básicamente más o menos lo que hacen todos más o menos lo que hacen todos bueno acá no tengo información nada de información les aclaro para mí para mí con 0.00000000000001% para mí hay olor a filtración de 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 chat se viene una para mí no tengo data quiero aclarar me puedo equivocar para mí una semanita 10 días va a parecer es que lo hicieron enojar a Macri cuando Macri se enoja me parece no tengo es absolutamente intuitivo lo mío ya sé absolutamente intuitivo bueno 9 y 20 minutos querido Silvio Soler le parece si escuchamos al presidente Macri presidente de mandato cumplido yo no creo que Horacio haga eso porque sería primero ante todo como pro como partido nuevo que viene a la política plantear algo distinto sería ir en contra de los vecinos porque claramente es más gasto del estado es más tiempo de votación son más filas son dos urnas dos boletas que tienen una que tienen que completar hasta dicen que hay gente que debería votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas nunca se hizo antes en la ciudad creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado el no conocer a los porteños mi querido los porteños son autónomos Nacho son independientes y eligen a quienes lo quieren votar ¿no? y además por todo esto y por el no a cambiar reglas electorales en el año electoral que son valores que junto por el cambio ha puesto en sus declaraciones de principio la mayoría de todos están en desacuerdo por todo esto la verdad que no creo que Horacio tome esa decisión sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años bien no creo que Horacio se oponga porque los porteños son muy autónomos y tienen que terminar votando al primo mis queridos de Macri al primo de Macri al primo son autónomos hablame de nepotismo ¿no? o sea claro fíjate como tenemos absolutamente naturalizado todas las presiones que está haciendo Mauricio Macri para lo que considera él su feudo la ciudad de Buenos Aires quede en manos de un integrante de su familia y lo tenemos naturalizado el otro día no vieron que salió en la etapa de la nación presiones de Macri para que su primo sea candidato tapado un título a cuatro cuatro columnas título más importante en el diario La Nación en su propio diario exacto en el diario que supuestamente me parece que el diario no interviene tanto me parece que el peso el peso lo tiene más que nada en el canal de televisión pero detalle que no deberíamos de soslayar de que Macri está presionando para poner a su primo como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en un territorio que él considera casi como un égido privado casi como su coto de casa electoral que pone a su primo al quien trae de otro distrito imagínense después son los mismos supuestamente además en el distrito más republicano más ilustrado más sofisticado ¿no? Macri lo criticó a Santilli por cruzar de la ciudad a la provincia Jorge Macri Jorge Macri es más hay un audio ahí dando vuelta donde dice se imaginan ustedes si yo quisiese ser candidato en la ciudad de Buenos Aires no pudimos imaginarlo porque se lo imaginó le sale rápido el cambio de domicilio el trámite le estaría saliendo rápido le salió rápido casualmente el cambio de domicilio a Jorge Macri tenemos en línea a Pablo Lapuentes Pablo querido ¿cómo estás hermano? ¿cómo están compañeros? compañeras buen día ¿qué quilombo que armaste? venía todo bien Pablito hasta que te metiste vos y con 3-4 notitas de letra P tus columnas acá ¿qué pasó? contame qué está pasando bueno está ahí ya al filo del calendario electoral para que puedan definir o sostener ¿no? un nuevo calendario electoral en la ciudad de Buenos Aires sí, así lo ha abierto la interna del PRO y también esta bajada de línea ¿no? que hace Macri que si bien anunció que ya no es candidato a presidente sin duda intenta meterse en las distintas líneas del PRO para marcar un poco el pulso y favorecer al sector que le responde de manera más directa podríamos decirle y lo veníamos siguiendo la semana pasada Daniel, colegas con un tema que se tiene que definir ahora en los próximos días si mal no recuerdo ahora 14 de abril en cuatro días ver si sostienen el calendario electoral como está y posiblemente se vote junto con las elecciones con las PASO y las generales iguales que a nivel nacional o de alguna forma la reta cede a la presión de un sector del radicalismo puntualmente de evolución más puntualmente de Martín Lustó que quiere ser candidato a jefe de gobierno porteño para que haya otro tipo de votación en el que por un lado se pueda o desdoblar la elección de la general para tener cierta chance de que su peso electoral el del radicalismo esté un poco más fortalecido o uno un poco más intrincado que fue el que de alguna manera ayer en algunas declaraciones Macri repudió que sería que los porteños las porteñas vayan a las urnas vayan a la votación y haya una urna con boleta la tradicional la sábana para votar a presidente de distintos cargos nacionales y otra de boleta única o electrónica en la que se vote Daniel a los candidatos locales lo que le daría cierto volumen a Lustó de no estar pegado a un dirigente nacional del radicalismo que hoy no existe que hoy no existe digo no tiene el suficiente volumen la decisión está tomada por parte de Rodríguez Larreta no está tomada la decisión la estaba evaluando pero sin duda ser Mauricio Macri le marcó la cancha de manera muy clara y esto que puede provocar si a ver si Larreta decide finalmente hacer las elecciones concurrentes que se vote para presidente y cargos federales con una boleta y para intendente y legisladores locales con otra boleta Macri que claramente Macri se lo vio ayer ofuscado ¿no? sí lo que sí son muy ávidos en el PRO para leer cada gesto político reunión fotografía que arma Macri como un respaldo ¿no? hoy hoy el escenario es que Mauricio Macri se inclina mucho más por las otras dos candidatas a presidenta Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal que igual ya lo seguimos ¿no? también la semana pasada María Eugenia Vidal probablemente a fin de este mes defina qué hacer y esto es especulación mía un poco de intuición un poco charlando con con los distintos dirigentes del PRO se baje finalmente de la carrera presidencial porque no le dan el afto María Eugenia me parece que no le da el armado se subió para estar en la mesa ¿no? para tener una silla y porque además tiene un candidato a gobernador que sí de alguna forma penetra en la agenda bonaerense que fue su ministro de seguridad Cristian Ritondo y algunos bueno se especulan también con que están intentando especulan no esto es una realidad es información ¿no? que por supuesto filtran o comunican de los dos equipos en off en privado ¿no? que Patricia Bullrich y Cristian Ritondo van a llegar a un acuerdo electoral con la veña de Mauricio Macri que de alguna forma es la línea que más lo convence que creen que si ellos dos llegan a la presidencia y a la gobernación bonaerense son los que van a implementar o continuar el programa económico que él implementó hasta el 2019 entonces volviendo al punto digo es probable que si de alguna forma se desprende o no acata entre comillas la reta lo que está marcando Macri con su declaración de ayer bueno se va a ganar ahí un problema interno muy importante para ruptura yo diría que no no están dadas las condiciones porque realmente creen que tienen voluntad interés y muchas posibilidades de volver al gobierno en diciembre de este año eso los mantiene en gran parte unidos pero lo otro va a ser una dificultad porque enfrente tiene a una competidora taquillera digamos están muy cabeza a cabeza la reta y Bullrich hay que ver cómo continúa de cara obviamente a todo el proceso electoral porque esto recién arranca y entonces bueno va a ser determinante un poco lo que haga Macri en ese armado del PRO que no solo tiene quilombo en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires sino también lo seguimos ¿no? en Mendoza y en otras provincias donde no saben qué va a suceder bien Pablo un abrazo muy grande seguimos en contacto Daniel compañeros gracias un abrazo un abrazo grande vamos a escuchar a Diego Santilli esto es lo que decía Diego Santilli refiriéndose a Facundo Manes y también volvamos a escuchar a Mauricio Macri Facundo sostiene el liderazgo de candidatura presidente del radicalismo y lo ha dicho desde el día uno y lo sigue sosteniendo y hay que respetar esa edición es la coalición nuestra es una coalición amplia diversa ¿no? que va desde si vos querés sectores legales que están dentro de nuestra coalición sectores para el radicalismo la coalición cívica confianza pura o que sea picheta es una coalición diversa amplia grande cada uno tiene su posición y hay que respetar la posición lo que nosotros tenemos que tratar es de que la idea de uno no agreda a otro y eso es lo que tenemos que ir cuidando y controlando en esta competencia que vamos a tener creo que a veces desdibujamos o hay algún atisbo de que se pueda dibujar la visión cuando empezamos a comportarnos en algunos momentos parecidos al tinerismo o sea un gobierno que hace oficialismo y oposición a la misma vez hay veces que a la hora de defender ideas unos agreden a otros y otros agreden a esos fútbol entonces eso es lo que no tenemos que permitir yo no creo que Horacio haga eso porque sería primero ante todo como pro como partido nuevo que viene a la política plantear algo distinto sería ir en contra a los vecinos porque claramente es más gasto del estado es más tiempo de votación son más filas son dos urnas dos boletas que tienen una que tienen que completar hasta dicen que hay gente que debería votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas nunca se hizo antes en la ciudad creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños se van a elegir en un sentido determinado es no conocer a los porteños mi querido los porteños son autónomos Nacho son independientes y eligen a quienes lo quieren votar ¿no? y además por todo esto y por el no a cambiar reglas electorales en el año electoral que son valores que junto por el cambio ha puesto en sus declaraciones de principios la mayoría de todos están en desacuerdo por todo esto la verdad que no creo que Horacio tome esa decisión sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años bien esto es lo que decía el expresidente Macri está con nosotros Eduardo